Saludos amigos, aquí mostrándole el cromis, ese que está ahí, ha llenado el cristal y toda esa esquina, por dentro, de huevecillo. Está repleta de arriba a abajo y no deja que nadie se acerque, empuja a los caracoles, le tira a los peces, ves. Está todo el tiempo alejando a todos los peces o los caracoles, lo que se pegue, lo que se acerque a esa esquina, él le tira, hasta los mismos cirujanos le están tirando. Y dando los huevecillos. Es una pena que no se puedan dar porque realmente las condiciones no son las mejores, porque se los comen, ¿no? Y entonces, no importa si tenemos algún tipo de comida, como rotífero, realmente va a ser muy difícil y con todos los peces que están aquí, van a terminar comiéndose todas las crías. Pero es interesante ver cómo se han podido tratar de reproducirse, ¿no? Acá en este tanque. Lo que sí le puedo decir es que, acá he estado alimentando bastante y tengo entendido de que eso les ayuda, los estimula. Y la temperatura acá se mantiene 78 grados. Me parece que también es favorable para ellos. Si miren toda esa esquina de ahí, no sé si lo puedan apreciar, está repleta completamente. Todo eso que ustedes ven ahí, que parece como si tuviera algo pegado. Esos son los huevecillos. Ahí les dejo, amigos. Espero que se lo disfruten. Gracias.